En la categoría femenil, principiante en 1960, Juanita River, Isabel López. Vamos para el apoyo, Juanita River, Isabel López. Isabel López, apoyo por favor. Gracias por ver el video. 3, 2, 1. Correter, correa, correa. Ahí, ahí. Dale control y ya lo suelten. Let's go. Let's go. Let's go. Ya no la sueltes, ya no la sueltes, no impidió. No tienen los ganchos. ¡No se va, no se va! ¡No se va! Tiene la espalda. Sube la espalda más. Eso. Sigo, 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 sigo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡No se vuelve, no se va! ¡Aplausos, Roberto! ¡Hey, baby! ¡Hey, baby! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡Fuerza, mi espalda! ¡Fuerza, mi espalda! ¡Reviación de estrés! ¡Fuerza, mi espalda! ¡Apauro, beaucoup, Monroe! ¡Apauro, Monstos! ¿Estás ahi? ¡No se vuelve! Gracias.